Cuando la mires va a deslumbrarte, es una dama indomable Ella no es el llavero de nadie, verás que es inalcanzable, solo al verla caminar Tiene estilo, también tiene clase, sus pacones la hacen lucir importante Ella escoge el dueño de sus besos, no la compras con dinero No existe colla ni carro nuevo, voy a hacerte muy sincero Ella tiene peso y más, solo basta con mirar sus viajes Una selfie por Dubai en un yate Es una mujer de lo más fina, trae corona y zapatillas a donde quiera que va En los antros la más envidiada, su mesa de las máscaras no le importa no gastar Aunque manden mil botellas, nadie queda bien con ella, difícil de conquistar Y como dice la dama, vale más dar el tirio que piedad Y somos los que estamos, llevan los que van Le brilla un cartier en oro blanco, y sus bolsos italianos Al volar comerse de este año, todo personalizado, una edición especial Usa botas y camisa cuadros, si una noche al palenque va llegando Ella es quien se roba las miradas, es como un ángel sin alas Pero se anda en las vegas nevadas, se le ve el diablo en la cara y las ganas de apostar Es la diosa que te vuelve loco, imposible mirarla a los ojos Es una mujer de lo más fina, trae corona y zapatillas a donde quiera que va En los antros la más envidiada, su mesa de las máscaras no le importa no gastar Aunque manden mil botellas, nadie queda bien con ella, difícil de conquistar Cuando la minés va de lumbar